Jajajaja Jajajaja Ya te hubo un cierto Pero te tienesза un lapoto ¡Pred en la colaco hay! Jajaja Jajajaja San lina mineira que puta A deseko también manvida mucho ¡Qué lindo, Brie! ¡Qué hermoso! ¡Pregá, mamá! ¡Bien! ¡Hola, Millie! ¿Por qué va a tener vergüenza? ¡Feliz cumpleaños, Huito! ¡Feliz cumpleaños, Huito! ¡Feloy! Ya estoy tomando agua ¿Mmm? Bala A la cuñada 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 hoy está mi hermano una pinta parece un diputado ya cuando infla el mirá es un gran 7 es del 12 es un abogado un abogado bien en el inventado este era militar licenciado el modelo el modelo el modelo el modelo el modelo el siguiente el siguiente respeta a paco paco no tenemos ni dientes respeta la abuela la abuela perra la abuela perra mati la retobada la retobada venimos venimos con el tío ven acá qué gusta haciendo contento no está contento